Muy buenas a todos, chicas, chicos, gente de todo prototipo, yo soy Mr.Nintendo Bienvenidos a mi canal Hoy vamos a... Espera ¿Qué está pasando? Espera, ¿qué está pasando? ¿Qué haces Mr. Hockey? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Qué pasa, chicos? Esperando aquí, ¿eh? Yo soy Mr. Hacker y ahora estaba hackeando aquí el canal de Mr. Nintendo Bueno, ya está Hoy vamos a jugar al GTA V para la Play 4 Se lanzó en el 2014 Y cuando lo lanzaron, de tanta gente que lo compró Fue uno de los juegos más vendidos en el lanzamiento El juego es, como diría, profesor de Rayneying Games Y la historia principal dura unas 30 horas Y si te lo quieres pasar al 100%, que eso me da un palo y yo no lo pienso hacer Duraría unas 50 horas, vamos, una viciada total Este juego es para hacer el cabra, hacer maldad, robar coches En el juego este podéis hacer lo que acabo de decir Pero cuando salgáis a la calle, nada de robar coches Ni hacer maldades como estas, ¿eh? Aportarse bien Yo este juego lo voy a jugar con 11 años, no con 18 ¡Ja, ja! ¡Pringadillos! Así que vais a tener que esperaros hasta los 18 Vamos a hacer el gameplay ¡Jujú! Bueno chicos, vamos aquí a jugar al GTA Esta es mi primera vez que juego, ¿vale? Voy a hacer un poco el cabra Y vamos a intentar conseguir las 5 estrellas Que lo dudo mucho, pero... Y robar el caza Que dicen que es misión imposible, ¿no? Pero vamos a probar, vamos a probar Vale, ya está viniendo la poli Me voy a ir en cochecito Vale, ya está Se ha puesto en marcha Y a petarla Mirad todo lo que me chocó A ver, a ver Hay gente por aquí Sí Eso es, lo siento No lo he hecho a propósito La mejor frase que existe Bueno, voy a salir del coche Porque este no me gusta Es muy feo A ver, a ver A ver, señor A que usted me deja el coche, ¿eh? A que usted me lo deja Y gratuito No Dejas tu moto Que es más chulo que el coche Gracias, señor No me pongo casco Porque hay que ser buena gente A ver, señor A ver, señor ¿Saporta o no? Es que el tío Ese no me dejaba Hay que ser un buen ciudadano, ¿eh? Intentar no chocarse Ir por la carretera Y ya sabéis que todo lo digo en ironía, ¿no? ¡Pullastra! Vamos aquí a toda castaña Y Nos adelantamos las curvas Y me acabo de desviar ¡No pasa nada! Ahora estamos aquí Con la cámara Esta puesta Dentro del coche Y así Pues mira Me cuesta más conducir Uf Lo voy a poner en esta cámara Porque para mí Me Me parece más difícil Me pongo a bien Espera, espera, espera Que el coche va a explotar Creo Espera, este hombre Va sin camiseta Me voy a Me bajo Y le voy a pegar tiros A la tuntún A la minigun Me voy a reventar este coche De un abrir y cerrar de ojos Uf Esta arma está muy cheta, ¿eh? Toma ya Un coche explotado Y ahora el de policía Toma Aquí entro Amenazo a esta persona Entras Y mira Ya tienes un camión gratuito Y puedes escapar Reventando aquí Pues A todos los coches Y tú ahora Te estrellas Contra esta persona Y mira La mandas a China Aquí estoy ahora Con la mejor moto Del GTA Ahora Vamos a ir Hacia la playa Vamos a tatuarle Un poco a este hombre Que está un poco Viejo Y hay que rejuvenecerlo Y cuando hagamos ¿Y qué haremos en la playa? Toma El El Zoletito Tatos Este está chulo Este Pantalones cortos Estos Estas 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 me molan Así Ahora sí A darnos un Bañito Y ahora Ya estamos en la playa Me acabo Me acabo Me acabo Me acabo Me acabo Me acabo de cargar A una persona Que divertido Si 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 Y voy a salir Del coche Y me voy a poner En modo serio Vamos a reventar Los coches La granada Voy a entrar En la base Militar A intentar Robar El caza A ver si podemos Ya vemos aquí La entrada Que ahora vamos a tener Que ir rápido Porque si no No nos dejan Entrar Y ahora ya veréis Esta resistencia A veces De inmediato Y ahora vais a ver Como un montón De guardias Vienen a por mí A disparar Y En teoría es por aquí Creo Voy a intentar descubrir Donde Donde se esconde El caza A ver si lo podemos Manejar Aunque sea un poquito Igual es esa cosa Que hay Al final Ya veis Ahí Cuantos policías Hay Que me están persiguiendo Y Vamos a Ir A por el caza Corre 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 Súbete Súbete Chicos Lo estamos Consiguiendo Súbete Ah vale Ya has entrado Vale Perfecto Lo estamos Consiguiendo Elévate Perfecto Tenemos El caza Me están lanzando Un montón De misiles Es difícil No va Bueno Ahora ya Para acabar Me voy a poner aquí A sembrar El caos Con la minigun A ver si conseguimos Las cinco estrellas Ahora me quito esto Ya llevamos Dos estrellas Me han matado ¿Cómo? Vale Ya viene La policía ¡Pum! Aquí lo estamos Explotando Todo ¿Eh? Ta 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 No explota De momento No viene la poli Yo estoy aquí Y tan tranquilo Voy a morir Enseguida Pero bueno Lo he dicho Antes lo digo Antes ocurre Adiós Camaradas Oh Menudo cochazo Qué chulo Qué chulo Anda Un vendedor De granadas Mira A la policía Bueno Aquí los atropello Un poco Porque no sé Cómo va Esta movida Y aquí Haciendo parkour Oye ¿Por qué Van para mí? Si soy inocente No he cometido Ningún crimen La gente Yo soy irrespetuoso Pero la gente Aún más Y aquí Todo Un vendedor Amin A la escuela